Te quiero a ti Recuerda que yo sé hacerte feliz Te quiero, te quiero, mi amor, no te vayas Porque no ves que yo te necesito aquí Te quiero, te quiero con toda mi alma Pero conmigo no te me puedes ir Te quiero a ti Porque no comenzamos de nuevo Te quiero a ti Por favor no me haces un grito Te quiero a ti Aquí estoy para toda la vida Te quiero a ti Amor no me digas que ya no me quieres Que ese desprecio me duele tanto a mi Si me ganas y decides perdonarme Yo sé que podré hacerte muy feliz Te quiero, te quiero, mi amor, no te vayas Y no ves que yo te necesito aquí Te quiero, te quiero con toda mi alma Pero conmigo no te me puedes ir Te quiero a ti Porque no comenzamos de nuevo Por favor no me haces un grito Te quiero a ti Aquí estoy para toda la vida Te quiero a ti Amor, no me digas adiós, no te vayas No dejes que todo se termina así Recuerda la vida que un día soñamos Recuerda que yo puedo ser feliz Te quiero, te quiero, mi amor, no te vayas Que no ves que yo te necesito aquí Te quiero, te quiero con toda mi alma Pero conmigo tú que me puedes ir Te quiero aquí Porque no comenzamos de nuevo Te quiero aquí Por favor no me arrejes solito Te quiero aquí Aquí estoy para toda la vida Te quiero aquí Te quiero aquí Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero a mí Te quiero aquí Te quiero aquí Me arrejes solito Te quiero aquí Gracias por ver el video